La atleta Marta Domínguez ya es madre. Ayer Marta dio a luz a su primer hijo en el hospital Río Carrión de Palencia, en un parto que se desarrolló sin complicaciones. Pocos datos han trascendido sobre este acontecimiento, pero según los más allegados, la madre y el niño se encuentran bien. El pequeño se llamará Javier. La campeona palentina permanece ingresada en una de las plantas de maternidad del complejo hospitalario. A partir de ahora, la atleta paulatinamente tratará de recuperarse al máximo para afrontar un plan específico de preparación de cara a los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde intentará alcanzar una medalla en los 3.000 metros obstáculos, prueba en la que es actualmente campeona del mundo. El pasado 4 de noviembre, Marta Domínguez anunció que estaba embarazada y añadió que era su intención regresar a la competición a tiempo para participar en los Juegos Olímpicos, donde espera conquistar la única medalla que le falta. Dentro de pocos días, Marta y su bebé llegarán a casa donde podrán descansar y donde el atleta se podrá recuperar para afrontar los nuevos Juegos Olímpicos. Atrás queda la polémica suscitada al acusar al atleta de suministrar sustancias de dopaje.